Herrera en Cope. Estar informado. Es lunes 23 de agosto, son las 18 en... son las 18, las 9 y 8 en Canarias y por fin tengo a mi querida Bárbara Archilla a mi derecha ya tocándonos casi, bueno, con la puntita de los dedos, que no podemos. La yemita solo, la yemita solo. Buenos días, Alberto Herrera, ¿qué tal? Pues bien, tranquilito, descansando, bueno, ya en la antesala a las vacaciones. Nesting, ¿no? Esto que decían de... Yo he hecho mucho Nesting este fin de semana porque, bueno, pues a veces lo que toca es no pensar en nada, yo creo que es lo que más relaja, de verdad, porque luego mira que cuando nos vamos de vacaciones queremos hacer muchas cosas, ¿no acabas tú como muy estresado? Totalmente, pero yo hago una cosa muy buena cuando hago el Nesting este los fines de semana, que es que se te medio olvida cómo hacer tu trabajo, eso es que has hecho bien Nesting, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo se saludaba en la radio los buenos días? Sí, ya a veces me pasa, o qué ha pasado en el mundo, cuando no sabéis nada de lo que ha ocurrido. Exacto, te desconectas de todo. Totalmente. Oye, te iba a preguntar, ¿tú eres cinéfila? Yo soy cinéfila, pero podría serlo más, pero es que soy más de libros, pero bueno, cine veo. ¿Y tu malvado favorito, tu villano favorito, tienes alguno? Pues es que me suelen caer bastante mal, a mí los malos, de toda la vida. Yo no sé qué se ha puesto ahora de moda esto de contarnos la vida personal como para que entendamos por qué son así, sus circunstancias. Sí, sí, por qué son tan malos y el mundo los cambió para que hiciesen estas cosas, ¿verdad? No, no me caen bien. O sea, y esperemos a ver qué pasa en la próxima media hora, si me cae alguno un poco mejor que otro, ya veremos. Precisamente de eso queremos preguntarles en el 90050606, ¿su malo, su villano favorito o su villano, su malo, al que más odia, con el que no? Mira, yo tengo aquí una lista de algunos que me gustan. A mí me gustaba mucho el Duende Verde, el de Spiderman, ¿te acuerdas? Ah, sí. Darth Vader es un clásico. Sí, Darth Vader cae muy bien siempre. Sí. No sé por qué. Fíjate, Darth Vader sí pasó con las tres primeras películas que sacaron de Star Wars, si no recuerdo mal, son la cuarta, la quinta y la sexta. Todavía no explican, creo, el pasado de Darth Vader, que era bueno. Y ahora, en estas tres últimas, que sí son más nuevas, sí nos explican su pasado para entender por qué es tan malvado. Bueno, hay malos a los que no entenderemos nunca. Mariela Mensat y yo jamás entenderemos al cazador de Bambi. O sea, ¡por ahí no paso! ¡No! ¿Cuál era el malo de Superman, hombre? El calvo este, a ver si os acordáis. Madre mía, ya no me... ¡Lex Luthor! ¡Lex Luthor, es verdad! Es Lex Luthor, el calvo. Ese sí que era malo, ese sí que era malo. Pues de eso queremos hablar en el 900506006. Llamen, estamos esperando sus llamadas porque hoy hablamos de cine. Estuvimos ojeando un artículo que nos llamó bastante la atención. Resulta que los malos de ahora ya no son los de antes. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Que nos explican su vida. Nos cuentan por qué lo pasaron tan mal en su infancia y por qué son tan malos ahora. Pero intentan que empaticemos con los malos, ¿verdad? Antes no ocurría esto. Por lo menos no teníamos esa percepción. Antes era malo porque era muy malo y solo hacía cosas malas. Ahora parece ser que tienen una excusa para hacer el mal. Está muy bien. El ejemplo perfecto es Joker. La última que han sacado es Joker. Fíjate, mira, ahí voy a recular en lo que he dicho. Cuando vi el Joker de Joaquin Fénix, claro, dije, madre mía, si es que está más trastorno al pobre, si es que no puede controlar lo que le pasa. Y es verdad que empiezas a entender un poco que, bueno, que a veces es una cuestión de que no pueden controlar esa maldad que llevan dentro. Bueno, queremos saber si esto es un cambio de tendencia en el cine. Si ya no demandamos personajes malvados como los de siempre. ¿Por qué triunfa este nuevo villano con el que llegas incluso hasta a empatizar? Y para hablar de cine y villanos esta mañana contamos con Alberto Nahum, profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Navarra y autor del libro Series con Cultura. Además, por lo que sé, es un cinéfilo y seriéfilo de gran importancia. Don Alberto, buenos días. Buenos días. Tocayo y Bárbara, ¿cómo están? Tocayo, no me equivoco si digo que eres de los grandes cinéfilos y seriéfilos de este país, ¿no? Bueno, más seriéfilo, más bien seriéfilo. El cine, al final, si ves muchas series, no da tiempo a verlo todo. Eso es verdad. Bueno, pero malos ha habido tanto en la gran pantalla como en la serie, como en la televisión. Claro, claro, claro. Precisamente una buena historia, digamos que las que perviven en la memoria colectiva de tantos espectadores, tanto de cine como de televisión, en parte son las que nos permiten entrar en malos, que podríamos decir en villanos, memorables. Pero ¿existe ese cambio de paradigma del que estamos hablando? Es decir, ¿ya los malos no son tan malos como antes? Yo creo que hay tres cosas. Por un lado, ahora hay tantísima producción audiovisual que es más difícil tener un canon. Antes había diez películas que dijo, estas son las pelis del año. Ahora entre las pelis, las series, el YouTube, la radio, en fin, es imposible mantener un canon más global. Eso por un lado. Pero por otro lado sí que creo que hay cierto cambio por dos razones. Una es que en la última década larga, o ya casi dos décadas, sobre todo en televisión, empezó a imponerse la idea del antihéroe. ¿A qué nos referimos con el antihéroe? A un personaje en principio positivo. Imaginad, por ejemplo, al protagonista de Los Sopranos, o de Breaking Bad, incluso si queréis, en cine, cosas como El Padrino. Es alguien en principio con rasgos heroicos, positivos, pero que tiene una parte oscura bastante potente también. Eso que pasa, que el cine vio que eso funcionaba, y luego está esa parte que decía Bárbara. Es que claro, ahora quieren hacerlos a todos empáticos, que la culpa no es suya, que les han dibujado así, que el mundo les ha hecho malo. Yo creo que eso tiene que ver con una tendencia, incluso podríamos llamar ideológica o social, que es un poco la idea de que uno no es malo por decisión propia, sino que siempre la responsabilidad se ha externalizado. Y es siempre, pues, yo qué sé, causa del entorno social, las cuestiones económicas, sociales, con lo cual hay una especie de así de abolir la responsabilidad, y por tanto, si no hay responsabilidad individual, la maldad claramente no es de uno, sino del entorno, de la sociedad, del sistema. ¿Podríamos decir que el cine cada vez es más buenista, a lo mejor? Pues yo no veo todo el cine del mundo, obviamente, pero sí me da la sensación de que hay toda una tendencia, en los últimos cuatro o cinco años, a higienizar mucho todas estas cuestiones. Es decir, los creadores, por usar el término que se decía tradicionalmente, cada vez más se la tienen que coger con papel de fumar para no herir a tal o cual colectivo, para que no les zurren las redes sociales. Entonces, me da la impresión de que eso hace que algo tan complejo como el mal, pues se lleve mucho más cuidado y uno vaya como pisando huevos para no ofender a nadie y llevar muchísimo cuidado. Y yo creo que eso lo que hace es, hasta cierto punto, secar las historias de una complejidad, porque el mal, lo queramos o no, existe. Alberto, tú que eres tan seriéfilo, vamos a hablar de una mala malísima. Bueno, Alberto y yo no lo hemos vivido. No, la verdad que no. No conocemos este personaje más que de lo que ya nos han contado, pero nos afirman que ya no existe esa maldad tan mala como la de Ángela Chanin en Falcon Crest. Yo cambiaría las cerraduras de la puerta principal. Si alguien se deja algo, podéis volver y llevároslo, no voy a convertirme en un dragón. ¿Como su antigua inquilina? Ángela, tú ganas, Melisa, pero no pasarás una noche en esta casa sin preguntarte qué estaré haciendo. Y créeme, haré alguna cosa. Alguna cosa. Pero mala, 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 pero mala, ¿no? O sea, esta es de las más malas, tú dirías, Alberto. Sí, yo sí que tengo edad para cuando era pequeño haber visto Falcon Crest y recuerdo que era tan, tan, tan mala que casi te daba miedo irte a dormir. Pero yo ahí sí creo que sigue habiendo malos malísimos. Si habéis visto Juego de Tronos, un Jofi Baratheon, vamos, juega a muñecas con Ángela Chanin. O si habéis visto Fargo, la primera serie, Lord Malvo, ese estupendo personaje. La verdad es que es un malo que encima tiene ese punto de dañar al prójimo, de matar. ¿Qué es lo que pasaba con Ángela Chanin? Que precisamente por el entorno que nos presentaba Falcon Crest, que era un entorno exactamente ricachón, de gente tija, nos chocaba más que una señora mayor, que en principio parece que tiene que ser afable, saliera de esa expectativa, que es algo que hace a los malos memorables. Entonces, que sean originales, que no nos esperemos. Entonces, claro, en un entorno donde ves los viñedos y que todo es estupendo y que qué bien todo el mundo se baña en vino, que alguien tenga esa lengua viperina y esa especie siempre de agenda oculta la hacía memorable. ¿Qué pasa? Que en series posteriores, pues eso se ha sustituido por violencia extrema, por ejemplo. Pero bueno, también seguimos teniendo gente muy, muy, muy maquiavélica, como por ejemplo, uno de los villanos más memorables de la televisión es el Benjamin Linus de Lost, o el Goose Fring de Breaking Bad, que son gente también que son capaces de ir siempre tres pasos por delante. Goose era el de los pollos hermanos, ¿no? ¿Cómo? El de los pollos hermanos, ¿no? El de los pollos hermanos, que todavía sigue lanzando porque hay un spin-off que se llama Better Call's Home. Sí, señor. Él aparece. Oye, ahora que has hablado de Breaking Bad, claro, has nombrado al otro malo. Walter White no es malo, entonces. Yo Walter White lo pondría en lo que había comentado antes de los antihéroes, porque en principio él es un personaje que tiene un contenido también positivo. No deja de ser un padre de familia, no deja de ser un tipo con unos códigos, que es lo que pasa que una cosa buena que tiene la serie de televisión frente al cine, aunque bueno, las sagas también lo tienen, es que hay una evolución, con lo cual a Walter White lo vemos inicialmente siendo el papá pardillo profesor de química y va oscureciéndose, va villanizándose, que es algo que, por ejemplo, sí podemos hablar con Darth Vader, pero al contrario. Antes que citabais a Darth Vader, que por cierto, Alberto, las que citabas de que lo humanizan son las tres segundas, cronológicamente hablando, que son las tres primeras en la historia, las que se emitieron en los años finales de los años 90, que ahí nos cuentan la historia de Anakin, pero en las originales, Darth Vader al principio es un malo malísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que conforme avanza el metraje podemos ir encontrando parte de su complejidad, que es otro de los elementos que hacen a un villano memorable, el poder entender sus razones. Bárbara citaba, no, a mí me gusta mucho Joker. Fijaos la diferencia entre el Joker de El Caballero Oscuro y el Joker de Joaquin Fénix. Uno es más antihéroe, ¿por qué? Porque es un tipo normal al que le van zurrando y se vuelve malo, mientras que la gracia del Joker de El Caballero Oscuro es que es un tipo que no sabemos de dónde viene su maldad. Podemos intuir cosas, pero nos engaña. Y luego tiene ese punto de originalidad, de ser atractivo y algo que no podemos olvidar. Los malos memorables son bien actuados. Necesitamos a alguien con carisma. ¿Por qué es tan memorable el Antón Chigur? ¿Qué hace nuestro Javier Bardem en No es País para Viejos? Pues precisamente porque transmite esa especie de aura que lo hace simplemente diciendo, girando una moneda al aire, nos genera esa sensación diabólica. Alberto, queremos preguntarle a los oyentes, estamos recibiendo ya llamadas en el 9005060606, ¿cuál es su villano favorito o su villano al que más detestan? Danos dos nombres, tu favorito y al que más detestas. Pues hombre, yo diría que como villano favorito, este te va a sonar un poco raro, pero yo diría Kaiser Sosé, que es el villano de sospechosos habituales. Y no podemos decir más por no citar spoilers. Pero yo diría que ese es probablemente mi favorito. Es una película de los años 90 de David Fincher, muy conocida para los cinéfilos. Y yo creo que el villano que más detesto, pues probablemente sea antes que lo hemos citado, el Geoffrey Baratheon de... Es que ese es tremendo, ¿eh? Claro, pero es que es una especie de mal absoluto, además es un niñato, que dan ganas de estrangularle. Tiene todo lo malo. Sí, sí. Oye, has dicho algo clave, Alberto, eso de hay que entender sus razones, la de los villanos. Y por eso hemos querido hablar con César Landaeta, el psicólogo clínico, y seguro que nos puede explicar esto que tú has hecho entrever un poco, ¿no? Esto de entender sus razones. Don César Landaeta, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Entender las razones de los villanos por que hagan el mal, ¿puede de alguna manera hacer que nos caigan un poco mejor? Bueno, ante todo quiero agradecer a la persona que está interviniendo antes que yo por su análisis, que me parece maravilloso, me parece excelente, y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que él dice. Yo creo que sí, ya lo apuntó él un poco allí, sobre cómo la industria cinematográfica ha logrado que nos pongamos un poco en la piel de los villanos y vayamos justificando sus acciones a partir de que no son ellos los responsables, de que es su crianza, de que es la sociedad, de que es el ambiente. Y lo vamos como esculpando un poco por un fenómeno que yo creo que ha explotado muy bien la industria cinematográfica, que es el de la proyección de la personalidad del espectador. El espectador tiende a conmoverse, a movilizarse por compasión, que ve que un pobre ser es sufrido, que lo ha pasado mal, que su familia no lo quiere, que lo maltrata, y tiende entonces a justificar las acciones que vienen después. Pero hoy uno se pone a pensar, por ejemplo, en el personaje de Batman, Batman también sufrió en su infancia, le matan a sus padres, que pasa una cosa tremenda, pero no se dedica al mal. Entonces, ¿por qué sucede que uno se dedica al mal y otro no? Entonces, es algo que uno debería razonar también desde el punto de vista del espectador, ¿no? Ocurre con los malos. A mí me pasó viendo Vengadores, esta gran superproducción de Hollywood y tal, de los Iron Man, los superhéroes. Y Thanos, que es el villano, es que me acabó cayendo bien, aunque se está intentando cargar a media humanidad. ¿Por qué un tipo que tiene actitudes que normalmente en nuestra vida diaria detestaríamos, no? ¿Por qué nos acaba cayendo bien en la gran pantalla? Bueno, sucede también que hay un fenómeno psicológico en el espectador que lo ha descubierto desde hace mucho tiempo. No diría desde hace mucho tiempo, diría más bien desde los años 70 para acá, que la industria cinematográfica ha descubierto que los seres humanos tenemos una parte nuestra, una parte oscura, lo que llamaba Jung la sombra, que es aquello que se ha reprimido por la crianza, por la sociedad, por la culturización, y que corresponde a unos instintos un poco destructivos, un poco dañinos, que todos los tenemos reprimidos porque la familia, la cultura y la sociedad, la escuela se han dedicado a reprimir aquellos contenidos que no son buenos socialmente. Entonces, claro, ese contenido inconsciente tiende a salir, tiende a buscar un medio de escape o de manifestación, y entonces al verlo en la pantalla se produce un fenómeno que se llama identificación proyectiva. Entonces uno se identifica con ese personaje porque en el fondo hay un pequeño diablillo dentro de uno que quisiera haber hecho esas cosas. En algún momento una venganza, por ejemplo, una destrucción de algo, un dominio, un poder tremendo como el que estaban mencionando Angela Channing. Entonces, claro, le presentan a este personaje a uno que tiene ciertos elementos justificadores, y entonces uno dice, bueno, yo no soy tan malo porque, claro, este personaje hace eso porque, pobrecito, ¿qué va a hacer? No te queda más remedio que asesinar a todo el mundo y manipular. Entonces eso hace que uno se conmueve y diga, bueno, yo puedo ser así. Y juega un poco con la fantasía de ser una parte mala, de jugar con la sombra. Vamos a analizar a este personaje que yo le decía, Alberto, que me gustaba mucho, el Joker de Joaquín Fénix, porque, bueno, es un personaje al final atormentado y en la película nos muestran un poquito de esa problemática del Joker. César, ¿existe una tendencia a pensar que todo el mundo es bueno por naturaleza? Es decir, yo creo que muchas veces cuando buscamos o cuando hacemos algo mal, siempre buscamos explicaciones como para contentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esta tendencia a pensar que todo el mundo es bueno porque sí, pues no tiene por qué, ¿no? Sí, hay un libro muy interesante que se llama Talking to Strangers, que habla sobre la necesidad que tenemos de creer que nadie nos engaña, que todo el mundo es bueno por naturaleza, bueno de entrada. Es aquella leyenda de que todos somos una especie de tabla rasa y nos va construyendo la sociedad. Pero sí es verdad que hay impulsos que uno trae del nacimiento, hay daños neurológicos. Yo tiendo a pensar, lo que pasa es que el Joker es un personaje que ha venido evolucionando desde el primitivo Joker que aparecía en los cuentos impresos, que era un personaje que solamente se reía, era malvado, pero con una especie de juego, una especie de diversión loca, y ha venido evolucionando hasta este último personaje, Joaquin Phoenix, que es verdaderamente patético y que además moviliza toda la compasión del mundo y todo el mundo ama al Joker de Joaquin Phoenix. Cuando uno dice, ese es un loco asesino, bueno, inmediatamente le caen encima, no, ¿cómo vas a decir eso? Yo lo amo, qué maravilla. ¿Por qué? Porque claro, porque parece como un pobre hombre sufrido, que la mamá le decía que tenía que ser cordial con todo el mundo, mostrar una sonrisa, entonces desarrolla una risa compulsiva y patética que le crispa a uno los nervios cuando lo escucha, que a mí me parece neurológica, yo creo que es un problema neurológico, que es una especie de Tourette que tiene el síndrome de Tourette, pero que va ganándose la preferencia de la gente independientemente de lo que haga, porque además comete un asesinato horrendo, y al final mata al señor de la televisión y todo eso, pero hay esa tendencia como a justificarlo, porque el pobre ha sufrido mucho, fue abandonado, fue maltratado, además le hacían bullying, y como el bullying es un tema que está de moda, entonces la gente que ha sufrido bullying, porque ha sido una gran cantidad de gente, porque el bullying es mucho más frecuente de lo que uno cree, entonces tiende a identificarse con este personaje y a hacer eso que se llama, es como la venganza vicaria, es decir, si yo pudiera matar a esos que me hicieron bullying, pues lo haría, como la soy jokera, entonces claro, ese personaje, a mí me parece uno de los más complejos y los más patéticos que hay de los malos, pero que al final se exonera, al final sale libre en la conciencia de los espectadores, porque pobrecito él no podía sino asesinar, que me quemaba a hacer. Le quiero preguntar a Alberto Nahum, porque yo creo que el guión también hace mucho, ¿no?, como nos muestra al personaje, por ejemplo, historias de la mafia, Alberto, la mafia siempre hace el mal, o sea, no tiene en cuenta más que sus propios intereses, pero si una película o una serie nos muestra que la mafia tiene una familia, que también sufren y que lo hacen por ellos, pues como que nos están un poco a través del guión manipulando, diciendo, bueno, vale, venga, lo hacen por el bien de la familia, como el padrino, ¿no? Claro, pero es que eso es una estructura dramática básica, que es generar contrapesos, tenemos efectivamente los ejemplos que has puesto a la mafia, si quieres, de Tony Soprano, ¿no?, el padrino Tony Soprano, el propio Walter White que citábamos antes, que por un lado son gente que se dedica a actividades profesionales que podemos calificar de malas, ilegales, pero luego hay siempre dos elementos. Uno, lo hacen en parte por su familia, es decir, por cosas que tradicionalmente consideramos como buenas o positivas, y por otro lado, no sé si os dais cuenta, en todas estas películas siempre hay alguien peor, es decir, hay villanos, personajes que son todavía mucho peores, mucho más violentos, de modo que se establece una especie de comparación moral y dices, bueno, Michael Corleone es malo, pero jolín, quiere a sus hijos, se le ha muerto, también es otra, no, victimizar, se le ha muerto un hijo porque lo han matado, es un señor mayor, es decir, hay elementos que lo que hacen es suavizar, o al mismo tiempo, si queréis llamarlo, complejizar el personaje, y eso es lo que hace también grande, a una obra artística. Simplemente por una cosa que citabais antes, que no quiero dejar de decir, en los 70 hubo toda, ¿no?, con lo que decía el psicólogo, con respecto al tema del mal y de la tabla rasa y de todo lo demás, fijaos que hay un montón de películas, sobre todo en los 70, estoy pensando en la profecía, estoy pensando en Halloween de Michael Myers, o incluso si queréis, Aníbal Lecter, donde el mal sí que era algo natural, y eso lo hacía todavía más turbador, ver un niño asesinando gente, eso es muy turbador, y parte de una idea justo contraria. Hay gente que es mala por naturaleza, no sabemos por qué, y en parte, lo que generaba que esos malos fueran memorables, era que no podíamos racionalizarlos bajo ningún concepto. Claro, hay una serie de Superman que está ahora, que bueno, creo que la tercera temporada está por llegar en septiembre, y habla de un Superman mayor, con hijos, con familia, con problemas, ya no tiene tiempo para ser superhéroe y tal, y están incluso planteando que Superman no sea bueno, que pueda de repente un día que se le vaya, vamos a decirlo, que se le vaya a la olla. No, hombre, no, me da algo, no me diga eso, por favor. o sea, plantea que se le puede ir de repente la cabeza y convertirse en malo, el Superman que hemos conocido siempre, ¿no? Pero ahí está la otra cara de la moneda, igual que hemos dicho, que hay villanos complejos, porque tienen una parte buena, que a lo mejor no termina de salir, o no terminamos de conocer, y los hace complejos. También el heroísmo tiene que tener su parte gris. Todo héroe, para poder ser un héroe, realmente tiene que tener debilidades, y lo heroico es sobreponerse a ellas. Entonces, también es, igual que hemos hablado de cierto descrédito, descrédito frente al mal puro, también empieza a haber cierto descrédito hacia el heroísmo tradicional. Y por tanto, oye, decir que alguien hace algo simplemente porque es bueno o porque se sobrepone a las circunstancias, pues a lo mejor también tenemos que empezar a poner eso en cuestión, y eso de nuevo creo que es un elemento más casi sociológico, esa especie de sospecha ante el heroísmo. Algo esconderá, alguien le estará pagando, es que lo hace porque tiene suerte. Eso es muy español, eso es muy español. Eso de algo estará, algo malo tendrá. Eso es. No puede ser todo tan bueno como lo pintan. Exacto. César, estamos preguntándole a los oyentes en el 900506006, ¿cuál es su villano favorito y su villano más detestado? ¿Cuál es el suyo? Bueno, yo tengo varios. A ver. Tengo de los villanos que más detesto está Geoffrey Barthian. Definitivamente es de lo peor que se puede haber. Muy depreciado. Pero voy a poner un apunte aquí sobre lo que estaba diciendo Alberto, que a veces lo que sucede en la trama que le presentan a uno de los guionistas, no es que el enemigo del villano o de la persona que está actuando mal sea muy malo, sino que además es muy antipático. Hay películas donde uno desde el comienzo comienza a ver que el antagonista es detestable, es una persona que uno no lo soporta. Entonces uno va deseando que lo maten. Uno va viendo la serie o la película y dice, ¿cuándo matan a este? Porque es muy antipático. Y eso es un fenómeno también psicológico. Uno tiende a creer que las personas por ser simpáticas son buenas y las antipáticas son malas. Entonces una persona, muchas veces eso se ve hasta en la política, hay muchas personas que votan por un candidato que les cae bien, pero si no analizan para nada su contenido o su discurso, sino simplemente que me cae bien. Y entonces la gente tiende a preferir a ese personaje que cae bien. Y los guionistas se han preocupado mucho en poner al que es el enemigo del que ellos quieren presentar como el héroe o como el antihéroe, como muy antipático. Bueno, uno de mis villanos favoritos es Tommy Shelby de Picking Light. No, claro, no hemos hablado de Peaky Blinders. Qué pedazo de serie. Es la disfrazía pura, pero ese es el psicópata perfecto. Porque además le gusta a todo el mundo. Todo el mundo le cae buenísimo. Tommy Shelby, pero es un asesino desviado y frío, que supuestamente sufrió mucho en la Primera Guerra Mundial y tiene que matar gente. Pero además protege a su familia, quiere a su hermano, quiere a su familia. Que va metiendo a la familia y ya la historia resuelve. Y dice, bueno, si no tenía más remedio el pobre. Uno está dispuesto a justificar el asesinato que sea con tal de que este señor permanezca allí. Es más, hay un momento en que parece que lo han matado, parece que va a salir de la serie, y entonces uno se preocupa. No, ¿cómo va a hacer ese Tommy Shelby? No, por favor. Tiene que estar ahí, ¿cómo va a hacer? Entonces, claro, esa es la inteligencia del guionista que logra captar a su público. Pues estamos hablando de malos, malísimos del cine, pero que a alguno le pueda caer bien o le termine cayendo bien. César Landaeta, psicólogo clínico, gracias por este ratito. Gracias a ustedes por la invitación y a Alberto, que hizo una intervención maravillosa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Tocayo, don Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos echado un rato muy agradable hablando de malos y villenos. Gracias a vosotros. Y ahora recuerden que estamos con ustedes en el 90050606. ¿Cuál es su villano favorito? Esto en un momento. Herrera en Cope.